Hola, bienvenidos un día más a nuestro canal. Mi nombre es Ivonne Suárez, para quien no me conozca, y hoy os traigo un lo que pedí barra lo que recibí, aunque no todo de ropa, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer un mini hauls, hoy justo me dio un paquetito de Shein, no es muy grande tampoco, pero bueno, quería mostrárselos y ver mi reacción más bien, más que nada. Y nada, que pedí algunas cosas guachi, a ver qué tal va. Prácticamente siempre cuando pido un Shein, todo me viene bien, pero a lo mejor la ropa como que me da un poco de tirria pedirla por si acaso, porque hay algunas cosas que son de buena calidad, otras que no tanto, pero me arriequé y pedí de dos cositas, dos prendas creo, si no me equivoco, es que no me acuerdo mucho porque lo hice hace bastante tiempo. También tengo que decirles que no sé si está todo aquí, porque me parece muy pequeño para que esté todo aquí, o sea, si está todo aquí, la ciudadera que pedí no es para tanto tampoco. Bueno, voy a abrirlo. Vamos a ver. He pedido algunas cosas que necesitaba y otras pues para no pagar el envío, ¿vale? Vamos a empezar primero por este jersey que tenía muchas ganas de tenerlo y bueno, a simple vista tiene bastante buena calidad. Vamos a ver, a ver cómo queda esto. La verdad es que los comentarios eran bastante, bastante buenos. Me arriesgué un poco entre comillas a pedirlo, a ver cómo me venía, pero bueno, tiene bastante buena pinta. Pensé que era un poco más gordo, no sé por qué, tenía la impresión de que era un poco más gordito. Me pedí una talla S. Ay, a mí me encanta. Escote en V, cuello así como de polo, dobladito. La tela pues no es nada mala, la verdad. Y los tonos son blanco, negro y un color verde botella, que la verdad es que está bastante bonito y ahora como que me ha dado por el verde botella. Y me gusta mucho. No es tan corto tampoco, o sea, está bastante bien de largo. A mí me gusta pues. Esta probablemente me la pondré por dentro así y me mola mucho, mucho, mucho. O sea, me gusta. O sea, es un acierto. 10. Y os pondré aquí también la foto que sale en Shane y la foto esta de aquí, que la verdad es que es muy, muy parecida. Por no decirles exactamente igual. Los tonos de colores, la verdad, un 10. El material, pues mira, parece Shane bastante bien. Y la verdad es que está súper chachi. Un acierto, un ok, un like por aquí. Para mí que yo había pedido. ¡Ah! La sudadera no la pedí al final. Pero mira, me pedí este. Decepción máxima. El material es un poco... Vale. Supuestamente es un... Veranito está bien. Por la noche, sí. Esto es un rejón. Esto es un rejón. ¿Me lo puedo explicar? Supuestamente es un top. Os enseño por aquí la foto, que la foto se ve preciosa a la muerte. Y la verdad es que en persona me decepciona un poquito. Voy a probármelo a ver qué tal, pero... A ver, la verdad es que he puesto... Es una L, ¿vale? La verdad es que he puesto, no queda nada mal. Por detrás es súper básico, pero vaya que no me desagrada tanto tampoco. Lo que pasa es que lo veo así y es un rejo. Bueno, no es tan feo, ¿no? Lo que pasa es que tengo sujetador este Nike debajo y... Ni tan mal. Para el precio creo que me costó 4 euritos. Os digo, o sea, lo ven así y dicen, ¿qué narices pedí? ¿Sabes? ¿Qué narices pedí? ¿Qué narices pedí? Así. Yo no me acuerdo ni lo que pedí. ¿Pedí un party o algo? No. ¡Ah! Y yo no sé si son estas, la verdad. Son unas medias que están súper de tendencia por Aliexpress, pero no es lo que pinta, ¿vale? Porque supuestamente es de pelito por dentro y esto de pelito tiene bien poco. O sea, esto es licra pura y dura. Esto es como un party. Por eso pensé que era un party. O sea, son unas medias que deberían tener pelito por dentro porque son súper abrigaditas. Aparenta ser tu piel. O sea, aparenta ser súper fina, pero realmente debería ser un poquito más gorda. Porque lo que se transparenta tu piel, que realmente no es tu piel. Bueno, sí, sí es tu piel. O sea, es que esto está mal hecho. O sea, a ver, no es que esté mal hecho porque la calidad es de 10, ¿vale? Pero supuestamente era con pelito dentro. O sea, ¿en qué momento no tiene pelito dentro? Si los comentarios también dicen que tiene pelito dentro. Sí, sentido. Esto me lo pruebo ahora y se los enseño por aquí. No sé cómo me quedará, la verdad. Y hay que verlo puesto. Bueno, es que me lo voy a probar aquí, tío. Es que tengo mucha curiosidad. Bueno, tengo un problema serio porque soy bastante alta y estas medias me quedan horriblemente mal. No me las puedo subir. No sé si es porque a lo mejor por las uñas o demás. Pero no me arriesgo a seguir subiendo por las garras porque a lo mejor voy a romper la media. Y la media era para mi madre. Qué petardo. Miren, o sea, la llave está bastante bien. Es abrigadita, no es tan... Pero bueno, no tiene pelo, que es el afán de la media, que tiene pelo por dentro. Es súper abrigadito y te vale pues para todo. Para los momentos estos que hay, sé mucho, mucho frío. Esto no tiene pelo. No sé, pero me estoy estresando. Me necesito quitar las medias. No soy nada de ponerme medias. O sea, odio profundamente ponerme medias. No sé por qué. No me hace falta, bye. Siento un alivio brutal. O sea, a ver si mal. Vamos a continuar con lo que más me gusta a mi de Shane. Que son las fundas del móvil. Miren qué cute. Un año, 365 oportunidades. Y luego me pedí otra que llevaba años luz queriendo y nunca me la pedí. No sé si va a quedar guay con mi móvil. Espero que sí, porque como es verde botella el móvil, pues no sé si va a quedar guay. Pero me gusta much, much. Me gusta mucho, mucho. Bueno, me compré los Hypers. Me los auto regalé para Navidad. Bueno, aquí tengo mis Hypers. Espero no haberme equivocado con las medias y con las cositas estas raras. Porque yo entiendo cero. O sea, no entiendo pipa de esto. Me pedí esta fundita que es transparente con los corazoncitos esos rojos. Que bueno, un poco más sencillita. Y ahora me pedí este que me encanta. A mí no. Ay, pero esto es muy grande. Ah, no. Me pedí un pingüino que os voy a enseñar por ahí la foto. Espero que quede exactamente igual. Espera. El problema de aquí, pues que no veo la lucecita de la batería de los Hypers. Que me acabo de fijar, la verdad. Es una cucada, en verdad. A ver, lo más que me gusta es que tiene este agarre y lo puedo agarrar a cualquier cosita. Pero mira. Tiene, para introducir, el cargador abajo. Lo único que está abierto es por aquí. La verdad es que está bastante bien. La calidad buenísima. Y luego tiene las patitas del pingüino, que es lo más. O sea, la calidad es buenísima. Es como así, como de goma. Y está muy bien. Luego me pedí también una funda para el iWatch. Que me hacía falta también. La verdad es que es súper chachi. Es transparente así, con brillitos. Está chachi. La verdad es que la calidad es súper buena. A mí es que me gusta pedir siempre carcasas y lo que son las correas del iWatch. Todo eso me gusta pedirlo por Shane porque sé que viene bien. La correa esta es súper, súper cómoda. Y viene también la carcasa. Pensé que solo venía la correa, pero también viene la carcasa. Bueno, los que me conocen saben que me gusta la leche así con espumita. Y quiero probar este aparato. La verdad es que está súper chachi. Vamos a ver si funciona. Bueno, tengo un poco de miedo, la verdad. Pero vamos a intentarlo. Sí se queda espumoso. Así como cremoso. No espumoso, pero sí como cremoso. Estaba echando y sí que es bastante espumoso. Espero que funcione. Luego me pedí yo. Encanta también las bolsitas de Shane. Tengo bolsa de Shane y la verdad es que le he dado una caña. Que ustedes no se pueden imaginar la caña que le he dado. Y la calidad de las bolsas es brutal. O sea, esta me está impresionando bastante. Porque es súper, súper dura. Y me encanta. O sea, las bolsas de Shane se las recomiendo a todo el mundo. Si quieren bolsitas así cute. Y por último, vamos a ir por esto. Que es una tontería, pero que me va a hacer falta. Tengo esperanza de que me guste mucho. Ahora no me cabe aquí dentro el ordenador. Es que no me fastidies, tío. Es que no me fastidies. Tengo esperanza de que me guste mucho. Lo hacen para el ordenador y no me cabe el ordenador. Que vamos a ver. Pero es que no es real, tío. Tío, de verdad. Es que creo que en la foto... Voy a poner por aquí la foto. No me hagan caso porque a lo mejor soy una loca hablando por aquí. Y en la foto... Es que ahora lo voy a mirar. Nada más terminar de grabar lo voy a mirar en el móvil. Bueno, es que me acabo de fijar. Muy atentamente. Y los acabados de esto. Y los acabados de la foto, que se los voy a dejar por aquí. Es diferente. Y aparte de eso, lo que mete dentro es un iPad. Pero igualmente lo veo chico. O sea, no sé si es que a mí me llevo así o qué pasa. Pero bueno. O sea, esto parece que lo hicieron rápido para entregarlo rápido. Estoy un poco de mal humor porque esto es lo principal que quería, ¿vale? Esto es una cosita que se pone entre el colchón y el halcón. Y se pone en medio así para dejar esto colgando. Y aquí pone, pues, libros, la gafa, si tiene gafas, el ordenador así puesto, tal, no sé qué más. Miren lo pequeño que es, por favor. Espero que os haya gustado el mini, 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 entre comillas, mini hauls. Y nada, que me llegó el video y que lo quería hacer ya día. Así que espero que os haya gustado mucho. Espero que os haya dado ideas, qué es lo que puedan pedir en sí, qué es lo que no. Y bueno, que yo, mi recomendación es que miren siempre las reseñas, no como yo, que no las miro. Y que compren con cabeza, no como yo. Y nada, que muchas gracias por verme una semana más. Espero que os haya gustado mucho el video. Espero verles por aquí la próxima semana. Y nada, comienzo a dormir. Y chao, chao, belleza pues. Espero que tengan, como siempre, un súper feliz comienzo de la semana. Chao.